Alrededor de unos 300 maestros de educación inicial en el sector de la costa caribe han sido capacitados sobre cómo realizar tamizaje, que es una técnica que permite identificar alguna discapacidad en los niños y el crear diseño de estrategia de acompañamiento, señaló David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. El año pasado aproximadamente 300 maestras de educación inicial, es decir, preescolar, se les capacitó en cómo realizar tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Es la evaluación que se hace en base a la observación a niños menores de 6 años, ya sea en el aula de clase o en su vida cotidiana en las comunidades, en el sitio donde viven. Entonces, eso fue el año pasado. Este año el paso que se da es a que de esa observación, de esa evaluación, cuando se detecta una situación de limitaciones que va más allá de un problema de aprendizaje, sino que es más serio, entonces las docentes de educación inicial este año se están formando en el diseño de la estrategia de intervención. El año pasado se les capacita en cómo observar y detectar situaciones de discapacidad. Ahora, una vez detectada la discapacidad, se les está fomentando el desarrollo de sus habilidades cognitivas a los docentes para diseñar esa estrategia de acompañamiento. Y esa estrategia de acompañamiento es importante porque el docente orienta a la familia, el docente tiene la mayor posibilidad de desarrollar sus potencialidades creativas, de innovación para esa intervención temprana y que a un niño con discapacidad, esa intervención temprana le permita desarrollar sus potencialidades, sus otras facultades. López indicó que hay retos de acercar la educación inclusiva a los niños. Efectivamente, los centros donde se atiende a los niños con discapacidad están en los cascos urbanos. Estamos hablando de los tres municipios, de las tres cabeceras municipales del Triángulo Minero, Puerto Cabeza, Bluefields, Nueva Guinea. En estos centros urbanos, que son los más relevantes o los más importantes en cuanto a su funcionalidad, es donde está concentrada ahorita la atención a las niñas con discapacidad. Entonces, con estos docentes que son de comunidades rurales también, se va a permitir que esta distancia tenga su compensación en tanto el servicio de la atención, en este caso en el ámbito educativo, vaya teniendo más acercamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.